Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla Percy Alvarado del canal Video Tutoriales Web. En este video vamos a tratar el tema, ¿cómo crear una cuenta en Facebook? ¿Cómo registrarse en Facebook? Antes de comenzar a ver los pasos para esto, quería hacerles dos observaciones al respecto. Primero, por política de Facebook, es necesario que la persona que desea abrir una cuenta tenga 13 años o más de edad. Y segundo, que toda cuenta en Facebook se relaciona con una única dirección de correo electrónico o número de celular. Una vez dicho esto, empezamos a crear nuestra cuenta en la red social Facebook. Antes de empezar, debemos tener preparado una dirección de correo electrónico o un número de celular vigente para poder registrarnos en Facebook. En mi caso, yo voy a usar la información de una cuenta creada en Outlook.com. Es una información que yo tengo acá, es la información que yo voy a colocar para registrar mi cuenta en Facebook. Entonces, el primer paso sería ingresar a la página de portada o página de llegada de Facebook en español. Para eso, desde nuestro buscador, colocamos Facebook e ingresamos a esta URL que es la página de portada o de llegada de Facebook en español. Paso 2. Una vez en la página de portada de Facebook en español, vamos a ingresar los datos que nos piden en la zona Abre una cuenta, en esta zona de aquí. Colocamos nuestro nombre o nombre de la persona que va a abrir la cuenta, el apellido, el correo electrónico o número de celular. En mi caso, este es el correo electrónico que yo voy a usar. Confirmamos el correo electrónico y colocamos una contraseña. En mi caso, esta es la contraseña que yo voy a usar. Luego, colocamos la fecha de nacimiento, en mi caso, 23 de marzo de 1990. Colocamos el género y una vez teniendo todos estos datos, presionamos el botón Abrir una cuenta. Hay una observación que quería darles, que es la siguiente. En el caso de utilizar un número celular, un número de teléfono móvil o celular, deben de colocar el número celular y precediendo el código del país. Código del país y número de celular. Sin ningún otro signo o número anterior, como podría ser ceros o el símbolo de más. Entonces es código del país y número de celular. Y presionamos el botón Abrir una cuenta. Paso 3. Una vez presionado el botón verde Abrir una cuenta, nos encontramos con este wizard o asistente de instalación. En donde tenemos dos pasos. El paso 1, encuentra tus amigos. Y el paso 2, agrega tu foto de perfil. Esto sirve para que, si es que tú tienes contactos en tu correo electrónico, en este caso Outlook.com, en Windows Live Messenger, en una cuenta de Yahoo o en otros servicios de correo, tú puedes aprovechar el momento de instalar tu cuenta en Facebook para solicitar la amistad de tus amigos. En este caso, yo voy a omitir este paso. Presiono Omitir este paso. Confirmo. Paso y paso al paso número 2, que es colocar una foto de perfil. Para agregar mi foto de perfil a la nueva cuenta de Facebook, puedo hacer dos cosas. La primera es tomar una foto con mi cámara web de la computadora o agregar una foto desde mi disco duro. Eso es lo que voy a hacer. Agregar una foto desde mi disco duro. Para eso, presiono el botón verde Agregar foto. Y busco en mi disco duro la foto que yo quiero agregar. Empiezo a buscar y escojo la que yo quiera prudente. En este caso, voy a escoger esta foto y espero que cargue. Porque es importante colocar una foto básicamente para poder diferenciarte de otras personas que puedan tener tu mismo nombre. En mi caso, hay más de 170 personas que se llaman Roger Carvajal en Facebook. Luego, presiono el botón Siguiente. Paso 4. Inmediatamente después de haber colocado mi foto y presionado el botón Siguiente, Facebook nos muestra la página de inicio de nuestra cuenta creada y nos da la bienvenida. Como pueden ver acá. También nos vuelve a sugerir en buscar a nuestros amigos desde el servicio de correo electrónico que usamos para crear la cuenta. Otra ayuda que nos da Facebook al momento de crear la cuenta, es el de darnos un recorrido por nuestra configuración de privacidad. Muy importante para mantener la seguridad de nuestra cuenta. En el punto 3, nos permite buscar por nombre o correo electrónico dentro de Facebook a nuestros amigos y contactos. Para que finalmente, en el punto 4, Facebook nos sugiera páginas que quizá quisiéramos nosotros seguir. Es así entonces que ya tenemos creada nuestra cuenta en Facebook con todos los elementos que tiene una cuenta de este tipo. Como por ejemplo, el área, esta área izquierda vertical de aplicaciones y funciones. El timeline o biografía, la página de inicio, el área de grupos sugeridos, de news feeds y bueno, todos los elementos que una cuenta en Facebook tiene. Para buscar amigos, el área de solicitudes de amistad, mensajes y notificaciones, de configuración, de accesos directos de privacidad, etc. Para terminar este video tutorial, quería comentarles que al momento de abrir ustedes una cuenta en Facebook, una nueva cuenta, Facebook envía a su proveedor de servicios de correo electrónico, en mi caso Outlook.com, dos correos. Un correo de bienvenida y otro correo para confirmar la cuenta. Es muy importante que sepan que les lleguen estos dos correos, ya que a veces les piden, como en este caso, confirmar la cuenta y en donde es posible que debas ingresar este código de confirmación. Para que una vez presionado el botón, ingreses a la página de inicio y puedas empezar a utilizar tu nueva cuenta creada en Facebook. Bueno, esto es todo con lo que respecta al video, como crear una cuenta en Facebook, como registrarse en Facebook. Espero que les haya gustado, si es así por favor, hagan clic en pulgar arriba y suscríbanse a este canal para recibir más video tutoriales como este. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.